Con la vacunación voluntaria casa a casa se pretende que toda la población tenga acceso a la vacuna contra el COVID-19. A los que ya tienen una dosis y dos dosis, pues andamos poniendo segunda dosis y también refuerzo. Andamos vacunando a partir de los dos años de edad en adelante, incluyendo mujeres embarazadas y mujeres que están dando de lactar hasta los seis meses. Muy bueno, por lo menos ya no salimos ya, porque ahora no se puede salir. ¿Cuántas personas se vacunaron ahorita? Tres, bueno, sí tres. ¿La importancia de esta vacuna? Y la importancia ahí para prevenir el COVID. En Zambrano, Tipitapa, la meta es atender a más de 600 familias. Esto es bueno para todos, ya, estar prevenido por la enfermedad. Siempre cuidarnos. ¿Le haces el llamado o no a la gente que se vacunen? Sí, que se vacunan porque es bueno. Bien, porque mire que no me la ponen y si fuera lejos no traía para el patio, no hay nada. Está buena la idea, entonces, ir casa a casa. Eso sí, es claro. Cabe señalar que en los puestos de salud ubicado en Tipitapa, de manera permanente están aplicando la vacuna contra el COVID-19. Edwin Velázquez, Crónica TN8.